Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Avelier Review Hola que tal amigos, Avelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Brawl de Transformers Studio Series Así es, aquí vemos a Brawl clase Voyager en su modo de tanque Abrams Extremadamente, estúpidamente, exageradamente bien armado Y si a ustedes les gusta lo que ven pueden ir a BigBadToyStore.com Que está el link en la parte de abajo de la pantalla Para ir a donde pueden ustedes encontrar a este cuate y a los demás Studios Series de Transformers de las películas Y un extenso surtido, además tienen envíos internacionales pago vía Paypal o con tarjeta de crédito Dense una vuelta a BigBadToyStore.com Ahora, aquí podemos ver que Brawl está en su modo de tanque Abrams Modificado, lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer de aquí de la parte de atrás del Kibble No pega de ninguna forma, me hubiera gustado que se uniera aquí a la parte de atrás Pero pues realmente no me molesta, no me molesta tanto La torreta de arriba es apuntable, puede subir y bajar un poco Pero la de abajo lamentablemente la torreta principal no puede girar por la forma en la que se transforma Pero pueden ustedes quitar estos postes de acá Estas armas que son más bien para el modo robot Se ven un tanto exageradas Pero esta es la forma en la que viene el tanque en la película en sí Así es como aparece, este rueda mucho mejor que Megatron Pueden escuchar ustedes las llantitas en la parte de abajo de las orugas Oruga Y aquí podemos ver con su principal adversario Y luego se sube así Pero aquí podemos ver como se compara con Jazz Ok, vamos a hacerlo aquí a un lado Y vamos a transformar lo que les parece mis queridos amigos Porque la verdad es que la transformación realmente no ofrece nada como novedoso Está bastante loca Pero está muy bien Lamentablemente mi brawl de la primera película está guardado ahorita Muchos de mis figuras están ahorita guardados Y quitarle todos los plásticos y todo lo que les puse otra vez Es una tarea un poquito difícil Pero por eso no hay comparativa con el clase líder Pero créanme que está bastante bien este cuate Nada mal Para transformarlo simplemente lo que vamos a hacer Es que vamos a la parte de acá de los lados Y vamos a abrir estos paneles De esta forma Y vamos a retraer todo esto Así Muy bien Vamos a la parte de acá de arriba Bueno del otro lado Y vamos a repetir el proceso Una vez más Cerramos este panel así Y así Ok Y ahora ya que lo tenemos Simplemente vamos a abrirlo De esta forma Vamos a rotar las piernas así Y vamos a rotar las piernas así Y vamos a bajar este ensamblaje Que se ve aquí Esta pintura plateada Y vamos a conectar esta Esta pestaña Con este ensamblaje del keyboard De la parte de atrás Y vamos a bajarlo nuevamente Y a conectarlo Y ahí va a estar la parte de abajo Ya transformada Ok Muy bien Y ahora Para poder transformar toda esta parte Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Esta parte de los De Como diría el señor Burns Efectivamente Lo bajamos Hacia acá De esta forma Y ahora Vamos A esta parte de abajo De donde está La torreta principal El frente del tanque Y vamos a bajar Todo este ensamblaje Que no nos estorbe Nada de esto Y vamos a bajar Todo este ensamblaje Ahí está la cabeza De Braul De Braulio Vamos a levantar La cámara Y En estos Cada uno tiene Un Unas Pestañas que bajan Y Tiene un panel Que se abre Y rotamos la cabeza De esta forma De forma que se esté haciendo Un 69 el solo Dios mío No Que ese chiste fue inapropiado Muy bien Entonces vamos a A tomar Esta placa Que está aquí Donde se alcanza A ver Esta hendidura Y la vamos a bajar Toda Y a flexionar Así enfrente De forma que No nos estorbe Nada de Este ensamblaje Ahora Simplemente Vamos a tomar Toda la torreta Que no nos estorben Las orugas Ni el kibble Y la vamos a rotar De esta forma Que quede En la espalda Ok Y ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos A la parte De acá Del cañón Y vamos a levantar Este cañón doble Está en una bisagra Y lo vamos a levantar De esta forma Ahora vamos a la parte De acá del cañón Y vamos a levantar Hacia Arriba Esta parte De acá Y la parte De atrás De la torreta La vamos a separar Nuevamente Ok Aquí nuevamente Hacia arriba Y separamos Nuevamente Ok Muy bien Entonces Ya que lo tenemos Así Vamos a procurar Que esto No nos estorbe Baje Lo más que se pueda Ok Los paneles Estos Van a quedar Enfrente De las orugas Ok Y entonces Vamos a rotar Estas Hacia Adentro De esta forma Y vamos a pegar Este lo más Que se pueda Ahora Vamos a la parte De El Este De El cañón Vamos De De la torreta Si Está bastante loca La transformación Si ustedes se fijan Aquí tiene las bisagras La vamos a Separar Todas Hacia afuera De esta forma Separamos Todo Hacia afuera De forma Que nada Nos estorbe Ok Ahí está Separamos Todo Hacia afuera De esta forma Así Y ahora Vamos a tomar Toda la parte De la torreta Y si ustedes se fijan Aquí tiene un conector Aquí tiene una pestaña Lo vamos a poner Ahí simplemente Conector Pestaña Lo vamos a poner Ahí simplemente Y ahora Si ustedes se fijan Aquí Tiene un pequeño orificio Donde todo este Ensamblaje Va a conectar Y vamos a Rotar hacia acá El brazo Y extenderlo Las instrucciones Están bien extrañas Porque hacen Esto Lo hacen como En seis pasos Y realmente No 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 requiere Tanta Tanta manipulación Llevarlo a modo tanque Si ustedes están Siguiendo las instrucciones Es como una pesadilla Ahora si ustedes se fijan Aquí esto Este ensamblaje De la cabeza Esta pestaña No conecta muy bien Para eso Van a rotar La pequeña torreta De forma que los cañones Dobles Queden aquí Y si ustedes se fijan Aquí tiene una pestaña Que va a ensamblar aquí Todo eso Va a asegurar Todo este ensamblaje De la parte de acá Y ahora Vamos a tomar Los cañones Esta parte De De la torreta Lo vamos a abrir Y apuntar Los cañones Hacia afuera De forma que queden Viendo Hacia arriba Lo más que se pueda Y ahí tenemos Mis queridos amigos A Braulio De Transformers Studio Series De la primera película Y déjenme decirles Que la verdad Es que se ve Se ve bastante bien Yo estaba muy Muy escéptico Con la Con esta figura Con como Se iba a ver Como Los brazos Sobre todo No me provocaban Nada Pero saben que Ya viéndolo así Pues la verdad Es que no está Tan mal Hay gente Que dice Que el cañón Si es Bastante distractor Podríamos decir Que está muy feliz De vernos Aquí está Comparándolo Con su Nemesis Jazz Los Cinco minutos Que los Cinco segundos Que pudieron Luchar Vean ustedes Definitivamente Es un Clase Voyager Vamos a quitar A Jazz Y ahora Con Ratchet También Que Ratchet Con su Sierra Se encarga De De volarle Su otro Bracito Ahí está Vean ustedes Se ve bastante Bien Digo Independientemente De todo Este no me Molesta Tanto Los pedazos De keyboard Porque Tiene Un frente Mucho más Elaborado Y todo Es parte Realmente No hay Nada Que rompa Con todo Esto Como Jazz Si hay Un buen Ingenio A la hora De llevarlo A modo Tanque Ahora Vamos a Ponerle Las armas Podemos Ponerle Nosotros Las armas Podemos Poner Aquí Este Cañón Bueno Perdón Esta garra La garra Y podemos Ponerle Aquí El cañón Para que Este Masivamente Armado Ahí Esta Y vean Ustedes La verdad Es que No le Tenía yo Absolutamente Nada De fe A esta Figura Y Ahora Creo Que Se ha Vuelto De mis Favoritos De Studio Series No es Por Nada Pero Wow Está Bastante Bastante Divertido Bastante Bien Hecho No es Por Nada No No Quiero No Quiero Hacer Menos A Mis Amigos Fanáticos De Los Autobots Pero Los Decepticons Van Ganando Ahorita La Studio Series Creo Que Necesitaríamos Un Barricade Digo Ya Tenemos El Masterpiece Pero Necesitaríamos En Studio Series Un Barricade Sabemos Que Viene Un Bone Crusher Clase Voyager Pero Vean Ustedes Que Bonito Articulación Los Brazos Giran 360 Grados De Esta Forma Aquí Tienen Articulación En Esta Pequeña Bisagra Hacia Acá Tienen Rotación En El Codo En El Antebrazo Y El Codo También Se Flexiona Que Bonito Estos Estos Paneles No Se Flexionan Pero Parece Así Como Que Está Saludándolos Flexión Hacia Adelante En Las Rodillas Rotación En Las Rodillas También No Tiene Pivote En Los Pies Pero Es Suficiente El Rango De Poses Como Para Lograr Algo Bastante Bueno La Cabeza También Gira No Gira 360 Grados Por La Forma En La Que Se Transforma O La Manera En La Que Se Transforma Pero Vean Ustedes No Es Perfecto La Verdad Porque Los Pedazos De Kibble En Los En Los Brazos Distraen Mucho De La En General Pero Vean Ustedes Es Una Muy Buena Aproximación Al Modelo De Animación Me 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 Por Por Cierto Aquí Junto Al Modelo De Animación Se Ve Bonito Se Ve Bien Digo También No Salió Muchísimo En La Película Que Digamos Como Para Que Ustedes Digan Wow Si Y Vamos Nuevamente A Verlo Ahora Con Sus Compañeros Decepticons Con Starscream También Clase Voyager Starscream Si Efectivamente Es Más Alto Pero Brawl Tiene Más Masa Vamos A Verlo Con Megatron Y Vean Ustedes Si Megatron Es Mucho Más Alto Para Ser Un Clase Voyager Pero Algo En Lo Que Me He Fijado Es Que Los Estudios Series Como Que Ponen Primero La Masa De Los Personajes Sobre Lo Alto De Los Personajes Por Eso Megatron Está Hueco Porque Para Hacer Lo Más Grande Que Todos Los Demás Le Quitan Masa Y Estos Aunque Están Chaparritos Digo Ironhide Va a Estar Más O Menos Como Del Mismo No Es Así Que Me Súper Emocione Ironhide Pero No Se Ve Mal Fuera Del Cochino La Madrolina Esa De La Defensa Que Tiene En La Cintura No Se Ve Nada Mal Pero Vean Ustedes Y Mi Blackout Está Aquí Guardado Pero Vean Vean Ustedes Wow Que Puedo Decir Soy Fan De Esta Figura Es De Mis Favoritos Los Decepticons Van Ganando La Studio Series Para Mí Y Realmente El Mejor Autobot Con El Que He Jugado Es Grimlock Y La Verdad Es Que Se Ve Bastante Bien Es Una Buena Colección La Studio Series La Estoy Disfrutando Bastante Estoy Muy Contento De Estarla Coleccionando Creí Que Iba A Hacer Los Autobots Han Sido Las Figuras Como Más Débiles Hasta Ahorita Pero No Me Molesta La Verdad Creo Que Aún A pesar De Eso La Línea Es Buena La Línea Es Coleccionable Y Si A Ustedes Les Gusta Lo Que Están Viendo Pueden Ir Al Link En La Parte De Abajo De la Pantalla Big Toys Com Dense Una Vuelta Para Buscar A Este Studio Series Que La Verdad Vale Muchísimo Muchísimo La Pena Amigos Soy Abelierto Martínez Estos Son Los Decepticons De Transformers Studio Series Ya Que Vengan Más Para Completar El Reparto Al Menos De La Primera Película Y Nos Despedimos